¡Uy no te pases! Un montón de... ¡No puede ser posible! ¡Corre albóndiga! ¡Corre! 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 ¡Ja ja! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Auxilio! ¡Salvenme! ¡Policía! ¡Me vienen persiguiendo unos locos! ¡Hey! Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior que se me está lagueando el juego. Y no entiendo por qué, pero bueno. Nos quedamos en este punto, en la entrada a Diamond City, donde se supone que tengo que encontrar información acerca de mi hijo. Así que vamos a comenzar. Habla con Sullivan. ¡Ah, mira! Apenas les iba a decir, hay que comenzar haciendo preguntas a estas personas. Y dice, ¿tienes preguntas? Habla con Sullivan. Obviamente, tú no eres Sullivan. Hola. ¿Tú eres Sullivan? Seguridad de Diamond City. Aquí está, Danny Sullivan. ¿Tú? A ver. ¿Tú tienes información? A ver, se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Pues sí, la verdad. La verdad que... que sí. No es culpa mía. Esto ha pasado antes. ¿Piper ha hecho esto antes? Pasa siempre. A veces se tira el farol y otras veces hay de verdad un grupo de 50 saqueadores en la colina, sedientos de sangre. Normalmente le dejo pasar, pero esta vez no pude con el alcalde en pie de guerra. De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. Diamond City, ¿busco algo? Responder, persona desaparecida. Estoy buscando a alguien. ¿De verdad? ¿Y a quién buscas? A mi hijo. Mi hijo, Sean. Ha sido secuestrado. Es un bebé. Ah, mira, lo siento, pero tenemos orden de no involucrarnos en los casos de desapariciones. Hay mucha paranoia con el instituto. Y no podemos arriesgarnos a echar leña al fuego interviniendo. ¿Y si cundiera el pánico? Sí, ya decía yo que no iba a ser tan fácil que me dijera la información sobre dónde está mi hijo. No era como que iba a llegar a Diamond City. Oye, ¿has visto a un niño que se llama Sean? Sí, está aquí. Toma. Es tu hijo. Llévatelo. Pues no, no iba a ser tan sencillo. Ayúdame. Solo necesito un poco de información, Dani. ¿Puedes dármela en petit comité? Sí puedes, ¿para qué te haces? Sí puedes, hombre. Te digo, el instituto dice que el instituto no sé qué. Bueno, no importa, vámonos. Iré a preguntar en otra parte. Anímate. Tal vez alguien de la ciudad pueda ayudarte. Posiblemente tengo que entrar a la ciudad porque aquí afuera esta persona no quiso darme información. Ah, caray, ¿qué pasó? Va a cargar para entrar a la ciudad. Ok, no quisieron darme información afuera, pero adentro igual... Yo digo que la reportera chismosa me tiene que ayudar a encontrar información sobre mi hijo. Ella, yo tengo ese presentimiento, esa corazonada de que esa muchacha tiene que darme información acerca de mi hijo. Y si no me la da ahorita, por lo menos me va a ayudar a investigar qué es lo que sucedió. Pero, aunque hay una cosa que no entiendo. Le dijo, busco a mi hijo Sean y es un bebé. Sí, o sea, era un bebé cuando se lo robaron. Pero ahorita se le olvida que han pasado 200 años. Igual el niño... el bebé podría ser un niño, podría ser un adolescente. O podría incluso tener mi edad, o más viejo todavía. Hola, chica. ¿Cómo van las ventas? Bueno, la imprenta se está sobrecargando. El motor morirá pronto si no lo reemplazamos. Ah, lleva semanas repitiendo lo mismo y esta campeona sigue al pie del cañón. No te preocupes tanto. Me voy a la oficina. Silba como una loca si ves que se acerca algún político mosqueado. Le he casado a la niña, chihuahua. Te está hablando... A ver, Piper, tú, me tienes que ayudar. Ándale. Ayúdame. Ahora sí ya no quieres chismear, ¿verdad? No te digo. A ver, la niña. Oh, el instituto. Es lo que me decía el de la entrada. Entonces todo va a girar en torno a ese tal instituto. Gracias. Gracias. Supongo. En serio. El instituto rapta a la gente. Si te quedas por aquí, deberías leerlo. Ah, ¿el instituto? ¿El instituto? ¿No has oído hablar del instituto, señor? No, la neta no. Secuestran a la gente en mitad de la noche. Ah, no manches. Y nadie vuelve a saber de ellos. Vale, Kami. Como dice el periódico. Léelo antes de que te rapten a ti también. No, no, no. Pues entonces dame uno. Dámelo. A ver, dámelo. Este... ¿Quién ha desaparecido? Te creo. Me lo creo. Gracias. Caballero, pareces un cordero perdido en un cubil de lobos. En fin, ¿qué estás haciendo en Diamond City? Diamond City, buscando algo, persona desaparecida. He venido porque busco a alguien. Déjame adivinar. Ese alguien ha desaparecido, ¿no? Ah, ¿cómo supiste? Sí, te lo estoy diciendo. ¿Y quién es? Adivina, la niña salió, ¿eh? Ahora salió. Adivina, un niño, una persona desaparecida. Un niño. Un bebé. Lo han secuestrado. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Hola. Eso es nuevo. Normalmente son adultos. No estás de suerte. Nadie trata de encontrar a la gente que desaparece en Diamond City. Porque el instituto anda detrás de ello. Y nadie quiere llamar la atención del instituto. ¿Alguien puede ayudar? ¿Eres una chica lista? ¿Hay alguien en la ciudad que no le tema a ese instituto? Bueno, está el detective. El señor Nick Valentine. No le tiene miedo a nada. Si alguien puede ayudarte, es él. Nick Valentine. Muy bien, gracias. Gracias. Has sido de gran ayuda. Completado. Encuentra información sobre Sean. Ok, ahora hay que buscar al tal... Ah, mira, ya me apareció en el mapa. Estoy a 38 metros. 30 metros, 20. Y aquí... ¿Es por esta puerta? No, casa de Arturo. Esta no debe ser. Así que supongo que hay que darle la vuelta por este lado. Bien, 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 bien. ¡Detective! ¡Aquí está! Ya lo encontré. No, esta no es. A ver. Detective. Y la puerta está de aquel lado. ¿O sí? ¿Cómo? Eh... Valentine, detective. Sí, agencia de detectives Valentine. Entramos aquí. ¡Uy! Esto está avanzando más rápido. Yo pensé que me iba a demorar más en encontrar... ...información sobre mi hijo. Bueno, que de hecho no he encontrado nada de información sobre el niño. Pero... ...por lo menos... ...ya... ...puedo contactar a un detective. Oiga, quiero un detective. Tengo dinero. Tengo dinero. ¿Y eso qué? Tengo dinero. Atiéndame que tengo dinero. Eh... Lo siento. Me marcho. No me voy a ir. Es importante. Sé que debes de estar ocupada. Pero no te robaré mucho tiempo, señorita. Persuádenla. Es importante. Tienes razón. Muy bien. Lo siento. No quería ser maleducada. Pero es que... Pero es que... El detective... Ha desaparecido. La persuadí y ahora resulta... Que el detective, el que se dedica a buscar gente perdida... Está perdido. Qué ironías pasan en este juego. Y ahora se supone... Supongo... Que yo tendré que hacer la de detective, ¿no? ¿Cómo puedo encontrarlo? Desapareció trabajando en un caso. La banda de Flaco Malone había secuestrado a una joven. Así que los rastreó hasta su escondite. En la estación Park Street. Hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa. Pero... Se limitó a sonreír y salió por la puerta. Un clásico suyo. Sí. Un clásico que nunca hacen caso. Y se mueren. Flaco Malone. Ofrecer ayuda. Yo le voy a ofrecer ayuda. A ver. Lo encontraré. Tienes mi palabra. Tienes mi palabra. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor. Date prisa. Ok. Sombrero y gabardina. Perdón. Perdón si me quedé callado un momento, pero... Me tengo que tomar de pronto un momento. Para refrescar mi garganta. ¿Saben? Ahora sí. Tengo que encontrar al tal Nick Valentine. Que se perdió por valiente. Bueno. Se lo secuestraron por valiente el señor. Ahora. En el mapa debería aparecerme el lugar en el que está. Voy a prender la linterna. Debería aparecerme el lugar en el que está. Pero no me aparece nada. Eso significa que lo tengo que poner yo. Ok. Así. Y ya con eso. Supongo que voy a quitar este. Voy a dejar nada más ese objetivo. Y estoy a 50 metros. Oye, estoy cerca. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy tan cerca? O más bien... Tengo que salir, ¿no? Más bien lo que me están diciendo es que tengo que salir de... ¿De la ciudad o qué onda? A ver. Perrito, vente albóndiga. Sígueme. Ven acá, bonito. Ven acá. Ven. Por acá. Hay que salir otra vez. Para eso entré. Para que... Me sacaran tan rápido. Yo pensé que me iba a tardar más. Pero... Vaya que ya tengo la primer misión de Diamond City o Diamond... Es que a veces le dicen Diamond City. A veces le dicen Diamond City. Total que yo no sé si ya se dice Diamond, Diamond o Diamond o como sea que se diga. Según yo, si fuera yo, yo le diría Diamond. Diamond City. Diamond. Diamond. El monito cabezón. Baultek. Las armas semiautomáticas o de cerrojo disparan un tío. ¿Por qué estoy leyendo esto? Estoy... Me aburre cuando se queda cargando el juego. Tanto me aburre que hasta me pongo a leer las cosas que dice ahí. Que son consejos y a la mera hora sí sirven, ¿eh? Me han salido consejos muy buenos. Como pistas. Para poder avanzar en el juego. Uy, se ve que está lejos, ¿eh? Se ve que esto va a estar un poquito... Un poquito lejos. Callejón del ahorcado. Completada. ¿Completada? Ah, me dan ganas de estornudar. Perdón por eso. Ahora sí. Callejón del ahorcado. No sé por dónde sea más fácil llegar. Si por aquí. O por acá. Yo supongo que... Ah, vaya. Ahora, ¿por qué estoy estornudando tanto? No puede ser. Ahora tengo que seguir... Perdón, perdón por eso. Tengo que seguir este camino. Forzosamente. Y dudo mucho que esté... Que esté fácil, ¿eh? Oh, que la... Sigo queriendo estornudar. Perdón. Vaya, vaya, vaya. Ok. Yo sigo avanzando. O sea, no porque esté estornudando. Voy a parar de avanzar. No se preocupen por eso. Yo sigo este rumbo. Y por acá se acaba de escuchar algo. Peligro, peligro, peligro. ¿Qué? ¿Dónde están disparando? ¿Ya me vieron o qué? Es un francotirador ese que está ahí. Toma, toma, toma. Yo te maté de tres plomazos. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo te quedó? ¿Vienen más? Creo que vienen más por aquí. Ok, la... ¿Por qué siempre abro esto? Así. Híjole, es que... Si sigo de este lado, igual y... Y no pasa nada. Tú, continúa. Albóndiga, sígueme. Un carroñero. Desde aquí. ¿Y este quién es? Señor Agallas. Un señor Agallas. ¡Pum, pum! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Qué? ¿Pero qué carajos fue eso? O sea... Ok, señor Agallas. Eh... No es buena idea intentar... No lo hagan, eh. No lo hagan en casa, niños. No lo intenten. Matar al señor Agallas que... De un solo tiro... Los vamos... No sé ni qué carajos me disparó el señor ese. Pero casi me tuerce. Casi... No. No, casi me tuerce. No. Corrección. Me torció. Me torció de un balazo. O no sé qué rayos me hizo. Pero morí. Espontáneamente. Así que... Moraleja. Si me encuentro al señor Agallas otra vez... Mejor lo voy a ignorar. Voy a hacer como que... Como que nunca lo vi en la vida. Yo voy a seguir avanzando. Tranquilo. Lleveré. Sin problemas. Ok. Vamos por aquí. Es que... Este camino está lleno de... De peligros. Tengo que buscar... Un... Una ruta... Para llegar hasta allá. Sin complicarme la... Demasiado. Es que debería haber una forma de llegar hasta allá. Yo pensé que iba a llegar directo a la misión. Pero... Ahora ya veo que no, eh. Ahora ya veo que no. Toma. 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 Y toma. Listo. Menos uno. Yo pensé que iba a ser rápido llegar allá y comenzar la misión. Pero al parecer no. Psicópata saqueador. ¿Qué es ese? ¡Uy! ¡Uy! No te pases. Un montón de... No puede ser posible. ¡Corre, albóndiga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Policía! ¡Me vienen persiguiendo unos locos! ¿Vienen todavía? Híjole, ya se comieron albóndiga. Ni modo albóndiga. ¿Para qué te quedas, menso? A ver, vamos a ayudarle. Señor Agallas. No, es que es señor Don Quién Sabe Qué. Señor Don Quién Sabe Qué. Señor, señor Don Quién Sabe Qué. ¡No se me acerque! No, no se me... No se le ocurra acercar. No puede ser. ¡Policía! ¡Sálvenme! Por lo que más quieran. Ayúdenme. Me viene persiguiendo un loco. Tengo balas. No puede ser. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te mato, eh! ¡Te mato! ¡No te arrimes que te mato! ¡No te arrimes que te mato! ¡Eso! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! 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 ¡Estoy muy agradecido! ¡Estoy muy... ¡Muy agradecido, Chihuahua! Toma. Cuchara de plástico. Aquí hay otro. ¡Toma! ¡Ah! ¿Quién me está disparando? La torreta. ¿Por qué me está...? Ha subido de nivel. Elige un nuevo qué. ¿Por qué me está disparando la torreta, carajo? Es que creo que le metí un disparo sin querer a la torreta. Y ahora ya explotó. Ahora ya explotó la torreta. Creo que sin querer le metí... Sí, eso fue lo que sucedió. Le metí un... Un balazo. Y terminó... Muriéndose. Radiación 7. Es que... ¿Qué puedo comer que me llene la vida? Ya, no tengo nada. Aquí, mira, Zico. No, esto. Nuka-Cola Quantum. Esto me sube toda la vida. Completita. ¿Ya puedo asomarme? Gracias. ¿Ahora quién me está disparando? Otra torreta. Bueno. En Diamond City ya tampoco me quieren. Así que... Yo voy a seguir con mi vida. Voy a seguir con mi vida. No me preocupo. Al cabo que ya no quería regresar a Diamond City. Voy a... Voy a ir por este camino, ¿sabes? No sé. Creo que... Que es mejor si voy por aquí. Posiblemente. Posiblemente. A ver. Por este camino. Debe haber una ruta. Una ruta que no esté tan complicada. Entonces... Por aquí. Camino de la izquierda o camino de la derecha. Híjole. Creo que era por el camino de la derecha. Pero bueno. Por aquí puedo cortar. Y... Tengo que guardar mi... Mi resistencia. Porque si no, no voy a alcanzar a correr. ¿Dónde está mi perro? Albóndiga. Aquí está. Yo pensé que ya se había quedado allá. O que ya lo habían matado. Pero no. No puede morirse, Albóndiga. Él es inmortal. Albóndiga es inmortal. Y nadie debe poder matarlo. A ver, Albóndiga. Sígueme. Sígueme. Bueno. Que prácticamente yo lo voy siguiendo a él. Pero bueno. Eh... Sabueso mutante. Carajo. Tenía que salir un animal de estos. Ok. Tranquilo. No vayas. No. Albóndiga. Me lleva el carajo con Albóndiga. Les digo que no puedo hacer algo tranquilo. Porque el perro se avienta como loco. Y yo no pienso meterme con ese sabueso. Porque ya sé con quién va. Va con un super mutante. Que no se muere tan fácil, eh. El sabueso, ese mutante va con un... Con un super mutante que me va a bajar vida y todo. Y no quiero. No pienso... No pienso desperdiciar ni tiempo ni vida peleando contra ese. Este es un tanque. ¿Podría agarrarlo? ¿Será que puedo agarrar este? Granada de fragmentación. Coctel molotov. Y... Mina de fragmentación. Oye. Oye, esto es bueno, eh. Podría utilizar granadas para matar al mutante aquel. Pero no quiero. Perro. ¿Dónde estás, Albóndiga? Ven. Ven aquí, bonito. Ven aquí. Es que yo sé que te duele que te pegaron muy feo. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda a ir para allá? Ya estamos cerca de la misión. Tú sígueme. Sígueme tranquilo. ¿Qué es eso? Swan. ¿Swan? ¿Qué es un swan? ¿Qué es un swan? Tengo curiosidad. A ver. Saquemos la mira larga. Y eso dice que es un swan. Ok. Eso es un swan. No sé con exactitud que sea. Y aquí está demasiado radioactivo. Así que hay que alejarse un poquito de acá. Por aquí vamos a seguir. De hecho, no sé por qué toda el agua está radioactiva. Híjole, se me está lagueando. Se me está comenzando. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está comenzando a laguear esto? Tranquilos. Tranquilos. Se sigue lagueando. Aquí hay una revista. Joder. Yo la agarro. Sí, bien. Oye, está demasiado radioactivo toda esta zona, eh. Ahí hay barriles radioactivos. Será por eso que me estoy muriendo. Y tengo algo en mi inventario que se supone reduce la radiación. A ver, resistencia al daño. No tengo algo. Med X. Creo que es este. Resistencia al daño. Peso, valor. Debería haber algo aquí que me quite la radiación, pero no sé cuál es. Resistencia al daño 25. Rad X. Resistencia al daño 100. 300. A ver, si uso esto. ¿No? O sea, no me lo quita. ¿Cómo rayos me quito la radiación? Es que debería tener algo aquí en mi inventario. Rodeway. Ah, es este. Ok. Ya, 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 ya. Con esto. Con esto se me quita la radiación. Y debería poder curarme con la Nuka Cola. A ver, quiero una Nuka Cola. Sugar bombs. Ah, unidad de sangre. Oye, unidad de sangre. Esto también es bueno. Whisky, zanahorias. ¿Dónde está la Nuka Cola? Quantum. Aquí está. Bien. Rodeway. Voy a ponerme otro de estos. Y voy a tomarme la Nuka Cola. Y ya con eso se debería llenar mi vida por completo. Perfecto. Ya con eso supongo que estoy listo para lo que se venga. Necrófago salvaje. No me importa. Debe estar en este cuartito. En este cuartito es donde está la situación. Bajamos. Y a ver con qué me encuentro aquí. Ok. Aquí está el detective. Y está la gente que lo secuestró. Así que yo creo que me voy a callar para que escuchen la conversación y yo también escucharla. ¿Sale? Voy a aumentarme el sigilo. ¿Dónde está el sigilo? Agilidad. Inteligencia, carisma, resistencia, fuerza. Creo que es la agilidad la que me aumenta el sigilo o qué. Pistolero. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿Estos también los puedo aumentar? No. Estos no los puedo aumentar. O bueno, no sé. Igual y sí. Agilidad. Me gustaría aumentar mi sigilo, pero no sé cuál es. Inteligencia, suerte. Ah, no. La suerte. Esta también me va a servir para encontrar munición y cosas por el estilo, ¿no? ¿Quién es ese de ahí? Tirador. No sé si sea bueno o sea malo. Cuidado. Jole. Voy a aventarles una granada. Así. Con eso. Pero ¿por qué estoy apretando botones a lo tonto? Eso. Ya con eso tuvieron. Gracias, ¿eh? Gracias. No, este desgraciado no se murió. A ver. Asoma la cabeza. Asoma. Asoma la cabeza, ¿eh? Asoma la cabeza, chihuahua. ¿Listo? Muerto. Ahí viene otro. ¿Qué quieres hacer? Oye, tiene una pistola que me gusta, ¿eh? Esa munición me pudiera servir para mi arma que yo... ¡Ah, qué carajo! Me equivoqué de botón. Es aquí, hombre. Uno en la cabeza y listo. Se acabó. Así de... Uy, se le cayó la cabeza. Como muñeco. Como muñeco. Necesito esta chapa y estas balas. Son las que me gustan. Y estas balas. Ah, no. Más bien son estas. Sombrero de no sé qué. Bueno, nada de esto me sirve. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? ¿O qué me empujaron? Pistola de 10 no sé qué. Bueno, yo tengo una y es bastante poderosa. Por eso quiero la munición de esto. Filete ruso. Pistola. Ah, no. La pistola no la quiero. No, no, no. No es cierto. La pistola no la quiero. Bueno, ya agarré la pistola. Fue sin querer, pero bueno. Aquí, más munición. Chapa. Bala. Ligero. 10 milímetros pistola. No, yo nada más quiero esta. Con esta me doy por servido. Hola. Hola, ¿quién vive? El ex, el RADX se ha agotado. Bueno, al cabo que ya no lo necesitaba. Hola. Con permiso, con permiso. Voy avanzando tranquilamente. Es por aquí abajo, pero yo mientras voy a estar buscando. Es que una clave de este juego es el hecho de estar buscando cosas en los alrededores. Porque si no lo haces, definitivamente nunca vas a prosperar en la vida. Aquí, por acá. Aquí hay más Nuka Cola. Cubo de basura. Y aquí, ¿qué hay? Nada. Nada. Ok. Aguánteme, señor Valentine. Que ya voy a llegar, ¿eh? Ya merito llego. Usted, tranquilícese que ya merito llego. Tome. No, ni sabe la que le espera. Tome la cabezón. ¿Qué? ¿Tú también? Toma. Granada. Para que se le quite. Para que... Tómela. ¿Qué pasó? ¿No se murió? ¿De veras no se murió? A ver. Por acá. Debe haber... Uno. Y... Hijo de su madre. No, tengo que ponerme a cubierto, pero de este lado. Aquí me voy a poner a cubierto. Y desde aquí le voy a dar a los que se arrimen. Aquí se arrimó uno. No, es el perro. Ok. Tranquilo, tranquilo, perrito. Tranquilo, perrito. Tranquilo, perrito. Que yo desde aquí les doy. Claro, si... Es que se asoma. Es que... De por sí no tiene mucha precisión el arma. Y luego si... Si no se arriman, pues peor tantito, ¿no? ¡Joder! No. ¡Vete, vete, 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 vete! Bien. Con la granada me alcancé a deshacer de unos. Pero casi... Casi termino muriendo. Es que... A ver. Ayuda. Otros. Ayuda. Agua sucia. No. Necesito una noca cola. Por favor. Aquí está noca cola. Híjole. No sé para qué me puse esto, pero bueno. Sugar bombs. Voy a comer de estos. Y supongo que ya con esto... Ahí hay. Ahí están. Híjole. Perdóname, perro. Te aventé la granada. Ya le aventé la granada al perro. A ver. Deja en paz a mi perro. ¿Me oyes? Lo vas a... Lo vas a dejar en paz. Lo vas a dejar en paz. ¿Me oyes? Y... ¿Quién más? Es que son demasiados. Son demasiados. Ehm... Igual si cambio de arma, podría... Tal vez alcanzarlos más fácil. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Ahí está uno. Muerto. Se acabó. Y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí tengo a otro. Aquí tengo a otro. Señor, usted... Está a punto de morirse. Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Se le alivianó la vida? ¿De veras? Tranquilo, tranquilo, señor. Tranquilo que se muere. Tranquilo que se muere. ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi. Hijo de su madre. No me estés... No me estés toreando, ¿eh? No me estés toreando. Que si te va... Te vas a morir aunque no quieras, hombre. ¡Toma! Se acabó. Híjole, le falta uno. Le falta uno, le falta uno. Es que, ¿qué clase de arma tiene este pulano? ¿Qué clase de arma tienes, eh? No sé qué clase de arma tendrá, pero yo la quiero. Vamos a... Ahora... Llegó el momento que yo tanto estaba esperando, que es el... ¿Quién más? ¡Qué la chistosa! Ok. Este lo recargo dos veces y... ¡Toma! ¡Joder! ¿No le di? ¿De veras? Lo recargo dos veces y... ¡Asómate! ¡Asómate nada más! Eso es todo lo que necesito que te asomes. ¡Y listo! Bueno, no estuvo tan difícil. Vamos a llevarnos esto. Multipapa. La multipapa sí la necesito. Y el fusil. Este es un arma... Que sí necesito, definitivamente. ¿Dónde está el fusil? Armas. Fusil, fusil, fusil. Fusil, fusil. Hola, hola. ¿Dónde está? Aquí está. Subfusil. Ok. Lo equipo. Y aparte lo voy a poner en favoritos. ¿Cómo le hago para poner en favoritos? Ah, sí. Era así. Y le pongo... Aquí. Sombrero hecho no sé qué. Ok. Aquí ya tengo el subfusil. Que es el que voy a tener equipado ahorita. Porque sospecho que aquí voy a encontrar suficiente munición. ¿Qué es esto? Refrigerante. Refrigerante. Y aquí... Agua ras. Cinta americana. Llave inglesa. Bueno, pues no hay nada interesante de este lado. Pero... Este es un brazo. Con bala de 10 milímetros. Bueno. ¿Quién más tiene? Es que... Supongo que no todos tenían... Pincho de iguana. Bla, bla, bla. Plato rojo. Supongo que no todos tenían el subfusil. Nada más... Ciertos... Fulanos. Pero según yo el que estaba por acá. Él sí tenía... Mira, aquí está. Bala. Chapa. Munición del 45. Sugar bombs. Esa me gusta. Porque... ¿Por qué? Porque sí. Porque me va a llenar la sangre en algún momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos más chapa. Munición. Es que los subfusiles me gustaría llevármelos porque... Porque esos los puedo vender en algún momento, supongo. Bala de 10 milímetros. Bien. Carne de lata. Pistola. Bobina. Sombrero. Gastado. Tintes. Necesito granadas. Necesito a alguien que me pueda dar granadas, por favor. Balas. Bobina de repetidor. A este ya lo vi. Sí. Este ya le quité lo que tenía. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor. Yo sé que había más de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tan poquitos de pronto se desaparecen los cuerpos? No, no, no. Bueno. Eso es todo lo que tengo ahorita por lo pronto. Así que hay que seguir avanzando. Tranquilo. Sereno. Buscando munición. Por si encuentro aquí en algún lugar munición de 45. Bueno. Eso lo tengo que memorizar. La munición de 45 es para el subfusil. ¿Hola? ¿Hola? ¿Botella de anticongelante más anticongelante? Oye. Pues no sé si me pueda servir. Pero me lo voy a llevar. Porque estoy seguro de que para algo debe servir. Nunca cola quantum. Bien. Este también me va a servir. Y ya. ¿Es todo? Es todo. Vente albóndiga. Creo que ya es todo lo que tenemos por aquí. Tranquilo. Sereno. Híjole. ¿Ya me vieron? Ya me vieron. Voy a equiparme. De este lado. De este lado tengo. Esto que es el cóctel molotov. El cóctel molotov. Lo voy a aventar por allá. A ver si los alcanzo a quemar. No sé. No. De hecho ni siquiera alcancé a quemarlos. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? 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 ¿Quién más? Se va a morir, eh. ¿Pero cómo aguanta ese tipo? ¿Pero cómo aguanta los balazos ese tipo? A ver. ¿Te mueres? No. Ya. Estoy acabando con mi vida. Necesito comer algo. Es que ¿cómo aguantan esos fulanos? Necesito tirarles puros a la cabeza. Pero. Tengo una puntería tan mala. Unidad de sangre. Una unidad de sangre para que me aliviane el tiro. Aquí. Toma. Toma. Y sí. Ya decía yo que no le iba a tirar. Ya decía yo que no le iba a tirar tan fácil. A ver. Y si me pongo aquí a cubierto. No. Error. Error. Me voy a poner aquí a cubierto. Y voy a cambiar a esta otra vez. Es que esta es la chida. No sé ni siquiera para qué la cambié. Sí. Esta es la buena. Fin de cuentas. A ver. ¿Dónde estás? ¿En dónde? Carajos. Ok. Ya te vi. Ya te vi. Y no te me escapas. ¿Eh? ¡No te me escapas, hombre! ¿Tú también? Bueno. Eso. Pónteme ahí en la mira. Bien. Bien. ¿No se murió? Carajo. Ok. Así. Listo. Ya. ¿Pero por qué no llegó? Según yo sí le di en el hombro, pero a lo mejor no. A lo mejor fallé. Estoy fallando mucho la puntería. ¿Por qué carajos? Hoy. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día de puntería. Hoy no es mi día de puntería. No sé por qué. Pero está bien. Está bien. También es que se me olvida. Si se fijan, esta mira se mueve. Y se me olvida dejarle apretado este para que respire. Y también por eso de repente se me mueve la mira con este. Ahora. ¿Aquí quién más? ¿Aquí quién más? Supongo que aquí ya son todos, pero voy a quitarle las balas. Aquí. Este ya es todo. Voy a entretenerme un poquito aquí en obtener munición. ¿Por qué? Porque se necesita. Se necesita, quieras o no. Sí la necesito. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más están las...? Tengo que recordar dónde los maté porque si no, no las voy a encontrar. Aquí hay uno. Chapa. Y munición de 45. Y... Supongo que ya con eso es más que suficiente. Bidón de gasolina. De esa creo que ya tengo mucha. En los almacenes. En mis almacenes personales ya tengo mucha. Así que... Creo que ya llegó el momento. De entrar a este lugar que no sé qué es, ¿eh? Se ve medio raro. Este lugar se ve medio raro. Me recuerda a cuando yo salí del búnker. Me recuerda mucho cuando yo salí del búnker. ¿Será que es otro búnker más bien? ¿El búnker de Diamond City? ¿Será? Puede ser. Puede ser. Ábrete, sésamo. Y con cuidado, albondiga. Eh, no estés de valientote ahí hasta adelante porque... Se puede complicar el asunto. Listo. Pasamos. Ahí hay un tirador. Que se siente muy valiente. ¡Ey, ey, ey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No mueres! ¡Ah, no se murió! ¡Y no se murió un desgraciado! ¿Se dan cuenta? ¡Toma, hombre! Así y así. Listo. Es que... Se supone que ésta hace mucho daño, pero no los mata tan fácil. Yo me sigo quedando con las armas clásicas. Con las armas clásicas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho un grito por allí, pero no lo veo por ningún lado. ¿Dónde estás? Pues, ¿dónde estás tú? Yo te estoy buscando. Sé dónde estás. ¡Ey, ey! ¡Hombre! ¿Qué? Pero... ¡Me metió un batazo el tipo este! Eh... Cuchillo con alubias. Mutipapa. Caoba. Bate de béisbol. Eh... Sombrero agastado. Ok. Nada de esto me interesa. Y estoy a punto de llegar al lugar. Estoy a punto. Estoy a punto. No sé si ya sé completar la misión, pero... Pero de que estoy a punto de llegar, estoy a punto... Vale, tengo una pregunta. Ya llegué. Uy. ¿Por qué diantre construiría a alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es... De todo menos seguro. Porque no tenían pensado usarlo, idiota. Antes de la guerra, siempre estábamos con estafas así. ¡Está rota! ¿Estabas en usarme? ¿Listo? ¿Ya con eso se murieron? Yo espero que sí. Yo espero que sí ya con eso se hayan muerto. Guardado automático. Bien. Eso me va a alivianar por un rato. Sí. Sirve que si me matan, ya aparezco a partir de... De este punto, supongo. ¿Aquí qué es esto? Este es un botón. Puerta. Corrediza. Ok. Sí es para cerrar la puerta. Ahorita no me sirve de mucho. Bala. Vaya de brea. Y este que se está tatemando. Chapa y bala. Y taza de café. Y... Ah. Nada de eso me sirve. Y creo que ya es todo lo que puedo toparme por aquí. Y aquí ya debería estar el fulano. Espero. Abrir puerta. Otro más. Me lleva. Ya sabía yo que no lo iban a poder matar tan fácil. Son muchos, ¿eh? Son muchos los que están aquí. Tengo que aventar más lejos. Se ve que hay otro por allá. Bien. Bien, bien, bien. Los estoy matando sin querer. Venga. Véngase con papi. Voy a sacar esta. Definitivamente. Definitivamente saco esta. ¡Y toma! Y una recarga más. Y... 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 No te me escondas. ¡No te me escondas, hombre! Listo. Y necesito vida otra vez. ¡Carajo! Pero ¿cuánta vida me van a hacer que me gaste? Eh... Nunca cola quantum. Sí. Me la gasto para que se me suba toda la vida. Si no la utilizo ahorita, pues ¿cuándo? Ahí está el pulano este. Ahí estás. Y si te doyé... En la cabezota le di. Pero está demasiado lejos y no le alcancé a bajar suficiente vida. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¿Quién más? ¿Ya? ¿Fueron todos? Mmm... Para eso me servían. Para eso me servían, señores. A ver tú. Bala de 10 milímetros. Y tú, chapa. Munición de 45. Ahora ¿para dónde? ¿Es para este lado? Para acá, para acá, para acá. Tú tranquilo, Epsilon. No... No te desesperes. No te desesperes. Tranquilito. Es que... Es que estoy viendo el reloj. Y creo que ya llevo... Un buen rato. Este capítulo va largo, eh. Este capítulo... Va largo. ¿Listo? ¿Muerto? ¿Quién más? ¡Híjole! Ya no tengo munición de 45. ¿Pero qué está pasando? Se me acabó la munición de esta... De esta arma. Ok. Es hora de cambiar. Agarramos esta pistola. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y tú qué haces ahí, compadre? ¿Tú qué haces ahí? ¿Quién te dejó ahí en el... En el hoyo? ¿Quién te dejó en el hoyo, compadre? Ahora... Aquí cinta americana. Llave inglesa. No me sirve para nada. Munición, por favor. Munición en algún lugar. Whisky. Me lo llevo. ¿Agua sucia? Ah, no. Esa no me gusta. ¿Dinero de antes de la guerra? No sé si me sirva, pero bueno, me lo llevo. ¿Para dónde tengo que ir? Pues es aquí, al hoyo, fuerzas. ¿Aquí qué hay? ¿Horquilla? No. Vamos a meternos al hoyo este. Al hoyo este. Así. Y luego... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Munición de 45. ¿Y quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Horquilla? ¿Cinta americana? Oh, pero ¿por qué no hay munición? Aquí está. Caja de horquillas. No. Ah, horquillas. Sí, horquillas. Creo que sí la necesito. A ver. Aquí hay cuatro horquillas. No, esas sí las necesito. Porque creo que son las que abren las... Las puertas. Un tipo del vado otra vez. Toma, 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 toma. En los bajos, en los bajos, para que se le quite. Bien. Bien hecho, perrito. Tú sí sabes. Bate de béisbol, sombrero y ya fue todo. Me agarré dándole disparos en los bajos y no se moría el desgraciado. No sé de qué privilegios goza. Pero bueno. Abrimos la puerta. Oye, esto se está poniendo bastante... Bastante largo, ¿eh? Yo espero que ya detrás de esta puerta esté el fulano. Si no... Destornillador, fusible. Destornillador. Ajá. Ajá. A ver, hay que examinar el territorio. Oye, cada vez me hacen dar más vueltas. Vueltas y vueltas por todos lados. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer si tengo que cumplir? El objetivo del día de hoy. No me gustaría dejar... La verdad, no me gustaría dejarlo... Dejarlo a medias, ¿eh? Voy a cambiar al francotirador. Aquí está. Rifle de francotirador. Y este lo voy a poner... Aquí. Aquí lo voy a poner. Así. ¡Toma! No me vengas con chorradas, valentas. ¡Toma! ¡Ah, ¿por qué? Oye, ¿cómo aguanta ese tipo, eh? Le metí uno en la cabeza... Y si no se murió con eso... La verdad, no tengo idea de cómo lo voy a matar. ¡Toma! ¡Ve! Dos tiros en la cabeza... Y no se muere. No sé si traerán casco o qué rayos, pero bueno. Vamos a cambiar a la pistola. Y por aquí no hay nadie. ¿Qué pasó, perrito? A ver... ¡Uy! Te arrimaste al lugar equivocado, hombre, ¿eh? Te arrimaste. Bien, agárralo, perrito. Agárralo. Bien. Bien, 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 bien. ¡Carajo! Es que me equivoco de voto. No sé para qué me agaché, pero bueno. Recoger subfusil. No, yo quiero munición. Contraseña de la puerta del supervisor. ¡Eh! Bien. Contraseña de la puerta del supervisor. Ahora, si ya tengo la contraseña, subimos de este lado. ¡Eh, tú! ¡No sé quién eres! ¡Pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver! Ok. ¡Abre la puerta! Sí, 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 ahí voy, ahí voy. Contraseña completa. Libera a Nick Valentine. Listo, ya está liberado el tipo. Espere. Tomar número. Anular controles de la puerta. Anulación manual iniciada. Abriendo puerta. Accediendo a puerta. Pues ya ábrela, ¿no? Oye, qué lentas son estas computadoras. Anular controles de la puerta. A ver, pues ya lo estoy anulando. ¿Cuánto me tengo que esperar a que se anule? Accediendo a puerta. ¿Y ya? Sí, creo que ya con esto. Hola. Tú eres Nick Valentine. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y si así no me lo esperaba, ¿eh? La pregunta es... ¿Por qué venir hasta aquí y poner tu vida en peligro por un viejo? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué eres? Ya te lo he dicho. Soy detective. Mira, sé que la piel y las piezas metálicas no tranquilizan. Pero ahora mismo no importan. Lo único que importa es por qué te has tomado tantas molestias para liberarme. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Buscando a un asesino. A ver. Necesito que encuentres a alguien, pero... Es complicado. No sé dónde se encuentra exactamente ni cuánto tiempo hace que desapareció. He resuelto casos. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la había. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. ¡Uy! Bueno, ya he encontrado a Nick Valentine. Aquí tengo un cabezón de concentración. Perfecto. Aumentar. Aumenta su... Ok. Ya con esto aumenta mi concentración. A ver qué más tenemos por aquí. ¿A dónde vas? Todavía no te vayas, ¿eh? Que estoy aquí haciendo cosas importantes. Porque he cumplido la primera parte del objetivo. Así que, bueno, con eso me doy por servido el día de hoy. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chiao! A ver, señor. Ahora sí. ¿Qué estaba diciendo? Platíqueme. Platíqueme sus chismes. ¡Ándale!